Hola, hola amigos Bueno, no he podido subir videos Porque Mi computadora se trababa No podían poner Números Ni podían entrar a la página Entonces Si me perdonen En la tarde, a lo mejor Fue un video con mi padrino Y con mi madrino En la tarde Y ahorita me voy a mirar a una amiga Y decorar Y después Voy a subir un video También Mañana Voy a hacer una pluma Pero Con ella Delida Y Y puedo subir También Está ahí en mi carta Y en mi mochila Bueno Espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse Dejen un like Y dejen un comentario Adiós Adiós ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.